Utilizamos el desmalezamiento de las plantas de los rubros tales como plátano, topocho y camburro, manzano, que es lo que producimos acá. Aquí llamamos la cepa, es la mata completa, tiene razones de 15 y 20 plantas, entonces nosotros le dejamos máximo 5 plantulas por cepa para el desarrollo del producto, para el beneficio del fertilizante, para obtener un mejor rendimiento en los frutos. Las plantaciones después de haberse cosechado cuando producimos las plantas tales como los rubros mencionados, nosotros las cortamos en trocitos de 5 y 10 centímetros, las incorporamos de nuevamente al suelo y eso es una materia prima que nos ha dado un buen rendimiento, mejoramiento de la calidad de terreno.